Y te vas, porque no quiero que te vayas a la joven, que te pierdas el defecto, yo sé que a mi cariño te hace falta, quieras o no, yo soy tu pueblo y no sé cuantas otra cosa que te comprenda, y si no es que te quiero, es que nadie, entonces todo haré la media vuelta, y dirás, a la mierda, que te gusta, porque eres lo que quieres, viviendo tu cariño, viviendo tu amor, eres una zorra que conviene tu pasión, de mi pobre corazón, que es todo lo que hay en amor, me acordó a este alcohol, cuando sabes que llegó de España, llegó de España, llegó de la sanación, llegó de Chaparri, y me subió un tirón, también siempre, nada más, y el cuerpo de la señoría de la corona, ahí es una bestia, ¡Esta es la teoría! ¿Qué vas a soñar esta noche? Atención de los del cliente, no te vayas con la guía, la que sin papel, te está en la teoría. ¿Cuántos son? ¿Quieres tú? ¿Cuántos son? ¿Quieres tú? ¿Quieres tú? ¿Quieres tú? ¿Pero soy? ¡Todos los celos de la aurora! ¡Los agroaístas! ¡De pasillo! ¡Venga a la fiesta, te quiero lograr! ¡Tú tienes aquí poder levantar! ¡Venga a la fiesta, yo quiero estar ya! ¡Contos los corvos del poder de tomar! Por vos, por vos, por vos! Por vos, por vos, por vos, por vos! ¡Eso! ¡Bienvenido a su mensaje! ¡Cállate todos! Oye, cuatecito, cuatecito, cuatecito Voy a recordar a su palabra en su risco ¡Eso sí! ¡Suscríbete al canal!